Le voy a dar de comer al caballito Tome caballito, coma Tome, tome Uy, tiene cosquillas No quiere comer Venga Uy, miren, miren Así se pone, igualito un hombre el caballo El caballo me doy cuenta Que es la copia de un hombre Porque uno le pasa La lengüita por aquí y hace lo mismo Miren Miren como se pone, igualito un hombre Igualito Voy a Me estoy dando cuenta que el caballo se parece mucho al hombre Miren Bueno, a un hombre que pueda domar Vamos a hacer que este caballo Me haga cabalgar No se me pierda Para que me ayude a bajar Vamos Vamos cabalgando Uy, 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 miren Como estoy cabalgando en el caballito Eso Vale Eso, hazme saltar Hazme saltar ¿Para dónde vamos? Para allá Nos vamos para acá En el caballito Vamos por acá Vamos a regresar Es que por la calle hay muchos carros Hay muchos carros por aquí Vamos a hacer modelar el caballito A ver, vamos Esto, miren Si no saben caballar Yo les aconsejo Que se consiga un caballito Como este Vamos, vamos Vamos Corre, corre La verdad que esto También es como que te ayuda a A abrir un poco tus partecitas Te ayuda a aprender a cabalgar Uno debe saltar, saltar, saltar Con el caballito Para cabalgar Super bien Voy a hacer Voy a practicarlo todos los días Van a ver que me voy a hacer Una experta Cabalgando Y pues vamos Ya me voy a bajar del caballito Voy a buscar a mi señor Ayudante O sea, se me perdió Para que me ayude a bajar Porque si lo hago por mi cuenta Me caigo, me caigo Porque yo le tenía un poquito de miedo Aunque ya entra un poco en confianza Como siempre yo soy así Al principio Al principio Soy miedosa Pero Cuando entro en confianza Uh, me voy de lado Amigo, se va a escuchar Hola No me escucha No me escucha Me voy a bajar de mi Es cupendo viaje En este Caballito Ayúdame Seguro no me caigo Uy, qué miedo Me despido de caballito Un besito Caballito Ayúdame 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 Ayúdame